El Tribunal Laboral de Bruselas celebró un juicio entre la empresa Buendía Tours y Cristina Arnal, una guía española residente en la capital belga en relación a su situación de falsa autónoma cuando trabajaba para la operadora. Arnal se presentó ante la Corte Belga para demostrar que las condiciones de trabajo por las que pasó constituían las de una verdadera trabajadora contratada y no las de una freelance. Me tranquiliza saber que Buendía Tours es aquellos que nos llevan a juicio y que yo estoy del mismo lado que la Seguridad Social belga, que el Estado belga y bueno, espero que la jurisprudencia que se cree pueda ayudar a casos que puedan venir después. El litigio se inició hace dos años cuando Buendía Tours denunció a Arnal y a la Seguridad Social belga después de que ésta determinara que la mujer debía ser reconocida como empleada contratada. Un calendario de Google en el que adjudicaban las rutas a cada guía era el único contrato y sirvió junto con capturas de conversaciones y correos electrónicos para que la Seguridad Social sentenciara que Arnal era una falsa autónoma. Su caso podría tener un impacto directo en el turismo en Bélgica y en los sectores profesionales que se han visto afectados por lo que definen como la uberización de la economía.